Este mes de abril se pronostican fuertes temperaturas en el municipio de Actopan, Hidalgo, por lo que es necesario tomar medidas de prevención. De este 4 al 6 de abril del presente año se pronostica una ola de calor, la cual alcanzará temperaturas de entre 40 a 45 grados centígrados en el municipio, por lo cual la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Actopan te invita a seguir las siguientes medidas. De no ser necesario no exponerte al sol por tiempos prolongados, no encender fogatas en zonas que puedan generar un incendio, de ser posible utilizar protector solar, gorra o sombrilla, mantener hidratados a los niños y adultos mayores de casa. Por tu salud y la de tu familia sigue las recomendaciones necesarias para evitar alguna complicación. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día